buenas tardes hoy en un día más cocinando con Juan Guzman hoy les traigo una receta muy buena vamos a hacer un arroz mono y estos son los ingredientes que vamos a estar usando aquí yo tengo un paquetico de frijol de frijol negro ya lo tengo ya blando el día anterior lo ponen en remojo y al otro día lo que le tienen que dar es 20 minutos nada más y ya tan pronto el frijol ya rompa no tiene que estar muy blando lo apagan vamos a usar también dos tazas de arroz para el bollo vamos a usar bacon o tocino lo que tengan vamos a usar pimiento rojo si tienen verde pueden usar verde cebolla una cebolla media vamos a usar oregano vamos a usar bay leaf vamos a usar comino vamos a usar ajo chorrito de vinagre vino seco y estos son los ingredientes que nosotros vamos a usar para hacer nuestro arroz moro para comenzar vamos a añadir un poquitico de aceite podemos usar aceite o podemos usar si tienen podemos usar también manteca de cerdo vamos a poner ahora el bacon y voy a empezar a cocinar este bacon y tan pronto este bacon esté ya ready le voy a decir como vamos a seguir poniendo el resto de los ingredientes ok ya nuestro cocino está dorado ya en este punto lo que vamos a hacer es añadirle la cebolla y vamos a dejar de cimiento vamos a dorar bien nuestros vegetales con el bacon integrando todos los los sabores, y ya que empiecen a sudar nuestros vegetales, vamos a echarle el ajo, una cucharadita de ajo, incorporamos el ajo con los vegetales, y ya ahora vamos a echarle el orégano, y el bailey, la hoja de laurel, yo estoy usando hoja de laurel en porto, el comino, y la sal. Ya en este punto, echamos el arroz. Con el resto de los ingredientes. Y, ya ahora es el momento de empezar a añadir los frijoles negros. Yo voy a usar el liquido primero. Vamos a echar suficiente liquido como para cubrir el arroz. Y, en este punto, voy a coger una cucharadita de estas, y vamos a echarle los granos que vamos a usar. A mi, en lo particular, no me gusta usar la cucharadita de ajo. Mucho grano, no me gusta ver el moro, muy cargado de frijoles. Me gusta que tenga frijoles, pero no me gusta que esté muy cargado, porque me gusta que se pueda parpar todos los ingredientes, todos los ingredientes que él lleva. Ya en este punto, está cocinando el moro, le añadimos un poquito de vino seco, y un chorrito de vinagre. Dejamos esto cocinar. Ya en este punto, cuando esto empiece a secar un poco, lo vamos a tapar, y lo podemos llevar al horno, o lo podemos hacer arriba, yo lo voy a hacer arriba, lo tapamos con aluminio, y lo vamos a cocinar a fuego bajo, lo bajamos el fuego, por alrededor de 30 minutos. Después, cuando lo estaremos, yo les voy a enseñar cómo vamos a servir nuestro horno. Ok, ya pasó media hora, vamos a chequear nuestro ross moro. Siempre antes de revolverlo, a mí me gusta echarle una botínca de aceite de oliva. Ok. Ya está nuestro ross. Ok. 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 So, esta es la manera que va a producir nuestro arroz moro. Espero que les gusten, que lo hagan en su casa, y que me digan, si les gustó, que compartan el video. Aquí tiene nuestro arroz moro. Aquí tiene nuestro arroz moro. Nos vemos en el próximo video muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.